¿Sabías que yo tengo un seguro de salud privado muy barato y que así me ahorro las listas de espera de la sanidad pública? Lo malo es cuando te pase algo grave. La gente cree que con un seguro de 20 euros al mes se incluyen trasplantes de corazón o enfermedades raras. ¿Tú de verdad has leído la letra pequeña? Claro, si me pasa algo grave voy a la sanidad pública, que para eso la pago también, ¿no? De mis impuestos. Correcto, pero mucho ojo, porque la sanidad privada no viene al rescate, sino que se aprovecha de las deficiencias de la sanidad pública para hacer negocio y venderte, que es mucho mejor. Pero no. ¿Te imaginas un país solo con sanidad privada y una epidemia contagiosa? Si no se atienden a personas sin recursos, la epidemia se expandirá más rápido, ¿verdad? Pues esto es lo que ha pasado con el COVID en países donde se apuesta más por lo privado, como Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que el objetivo es un modelo de sanidad de calidad y eso en la pública ahora mismo es imposible de alcanzar. Yo, por ejemplo, con mi póliza tengo habitación para mí solo cuando me opero. Ese es otro maquillaje para captar incautos. En la sanidad pública, por ejemplo, no te suben la póliza cuando te haces mayor. Yo no tengo que pagar la televisión, por ejemplo, en los hospitales. En la sanidad pública no te echan cuando tienes una enfermedad crónica o incurable. En la privada la comida está muchísimo más buena. Pues cuidado no engordes. En la sanidad pública no te hacen pagar un recargo de hasta el 20% por tener sobrepeso. Y te atienden aunque no tengas un duro y duermas en un colchón en la calle. Ya, ya, me puedes contar milongas, pero en la privada no hay listas de espera. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, a ver, eso habría que verlo. Puede que no haya listas de espera para apendicitis o hacerte una radiografía, pero directamente no hay listas para trasplantarte un pulmón y para decenas de enfermedades raras. ¿Sabías que los seguros no cubren lesiones producidas por accidente de tráfico, por ejemplo? Mira, aún así no te lo compro. El modelo único es inviable. Yo prefiero un modelo concertado donde haya ayuda mutua entre la sanidad pública y privada. Otro gran error. No hay ningún estudio que demuestre que la sanidad privada tenga menos costes y esté mejor administrada. En un estudio reciente en Alemania, país desarrollado donde los haya, se detectó que las clínicas semiprivadas operaban en muchos casos solo para obtener mayores ingresos. Para la sanidad privada siempre serás un mero cliente. Como empresa, su objetivo no es tu salud, es aumentar sus beneficios. En la sanidad pública el objetivo es la salud tuya y la de todos. Y eso siempre será deficitario porque es una inversión de futuro en calidad de vida de personas, no de cuentas bancarias. No lo sé, tío. Siempre será mejor una empresa privada aporte su dinero para mejorar la pública, ¿no? Es posible un modelo de país solo con sanidad pública, pero es imposible un modelo de país solo con sanidad privada, a la que no todo el mundo puede acceder por cuestiones económicas. ¿Lo ves, no? El verdadero modelo de sanidad privada debe ser residual. De apoyo, con servicios muy definidos y sin injerencias en la sanidad pública. Porque la sanidad pública no se vende, se defiende.